Amor de Pobre Y nos vamos a Aco Vete ya no quiero ni verte Ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero Ve a tu familia ¡Salud Reina! ¿Y ahora qué dirás? Vete ya no quiero ni verte Ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero Ve a tu familia ¡Escuchen! No llores ni chumbito lindo Vámonos los jueces aquí Los de todo A mí no me importa el dinero Solo me importa tu amor ¡Y dice! Música del maestro Julio Rosales Atuco Matices del Perú Letras de mi compositora más joven Carmín Rojas Vete ya no quiero ni verte Ya no me causes más sufrimiento Tu familia me ha despreciado Tu familia me ha despreciado Porque no tengo dinero Ve a tu familia No llores mi chulito lindo Vámonos lejos de aquí Lejos de todo A mí no me importa el dinero Solo me importa tu amor Vámonos amor Porque cuando uno ama no interesa Si tiene o no tiene dinero El dinero se hace trabajando Amor de pobre te ofrezco Para el necesario que trae Pobrecito pero feliz Dinero no es todo en la vida Las casas sociales no importa Con amor se fue de todo Vamos matices del Perú Julio Marcial Rosales Y como baila Walter Tiza Hijo mamachutito elegante Raíces de mi tierra Sí, sí Vendo vamos A noche soñé que te fuiste Y llamándome para ti ¿Cómo dices? Entre mis sueños como alguna Quise acabar conmigo Escuchen Al descargar conmigo Al descargar conmigo Al descargar conmigo Él se ha caído por siempre Se fue porque no se lo vi en este juicio Para una guerra en el cielo Se fue porque yo ya se ha faltado Ya no llores, Tito Valencia Milena Aire Los ángulos de Walter Pisa Sánchez ¡Ahora sí! Anoche son en que te fuiste Y te amando en mi mar y viste Entre mis sueños como el grado Quise atrapar con mi vida ¡Y dice! ¡Ay, te debo estar en mi mar y viste! ¡Ese ha perdido por siempre! Se fue porque yo ya se lo vi en este juicio Para una guerra en el cielo Salud Padrino César Aratoma Salud Padrino César Aratoma ¡Galdo César! ¡Edicón! ¡Susana Amaro! Detrás de un vacío en mi vida, y una cruz marcada Que fue a pesar que fue un sueño, que fue una pesadilla Detrás de un vacío en mi vida, y una cruz marcada Que fue a pesar que fue un sueño, que fue una pesadilla En esta triste realidad, estuviste a mi lado ¡Edith Conte! Arriba los vasitos, salud, salud, hoy estamos de fiesta ¿Dónde están los vasitos de cerveza? ¿Están o no están? Y dice... En vano estoy jugando, que regreses a mi lado Muchos años hicimos, nuestro amor se amanecerá ¿Cómo dices? En vano estoy jugando, que regreses a mi lado Muchos años hicimos, nuestro amor se amanecerá ¡Escuchen! Cuando he llorado, hasta me humillando Por lo que te dejaré Yo tengo la culpa No se me maturaré Cuando tú me llamas Pero así es la vida Te rogué Te lloré Me humillé Para que vuelvas a mi lado, amor Pero ya era tarde Ya era tarde Susan Susan Todo está consumado Mejor canta Susan En vano estoy jugando, que regreses a mi lado Onde están los vasitos de cerveza Y escuches Y escuches Em vano estoy jugando, que regreses a mi lado En vano estoy jugando, hasta me humillando Por lo que te dejaré Que luego te dejaré Yo tengo la culpa No se fiera ¿Ahora qué dirás? ¿Qué haces tarde, amor? ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué me dejaste? Mírame, por tu culpa todo día y noche. Cualquier excusa vale. Rogaré al vivir, no que te vaya muy bien. A ella no estás conmigo. Rogaré al Señor que seas muy feliz. Así ya sé que te lo verás. ¡Y dice! Rogaré al vivir, no que te vaya muy bien. A ella no estás conmigo. Rogaré al Señor que seas muy feliz. Así ya sé que no será. ¡Vamos, Merteros! ¡Zapateo! 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 ¡Vamos, susas del Perú!